En el nix del cielo nocturno, una épica batalla se resata dentro de la gran ciudad amurallada de Troya. Este conflicto legendario se ha cobrado infinidad de vidas y no ha dejado más que ruinas a su paso. Comienza. Nuestros llanos van rumbo a la victoria. Los espartanos van rumbo a la victoria. Nuestros llanos van rumbo a la victoria. Nuestros llanos van rumbo a la victoria. ¡Los dioses han intervenido! ¡Los dioses han intervenido! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Brutal! ¡Venganza! ¡Suscríbete! 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 ¡Bom! ¡Faltan tres mil favores! ¡Faltan tres mil favores! ¡Faltan dos mil favores! ¡Faltan tres 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 mil favores!